¡Hola Fumbos y Fungers! ¿Cómo están? Aquí les traigo una gran aventura más en el canal. Una aventura llena de emblemas, una aventura llena de emociones, una aventura muy épica. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y bueno chicos, vamos a comenzar con esta nueva aventura en el canal. Vamos a darle a una nueva partida y vamos a comenzar desde cero. Y he de decir que este juego, como ya lo he dicho previamente, lo he jugado hace 3 años. Pero quiero hacer la serie remasterizada, Full HD, 4K, Ultra Pro, HD, 4K, yo que sé. Pero bueno chicos, vamos a comenzar ya de una vez porque estoy bastante ansioso de retomar estas nostálgicas aventuras. Ay, la verdad es que es magia chicos, es magia. Vamos a darle cracks. Nintendo presenta... The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Despierta Link. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Perfecto. Despierta Link. Abre los ojos. Sal de tu letargo. Y ve, encamínate a por esa aventura. Ay, de verdad es que nada más comenzar y ya se ponen cosas bastante hermosas. Miren nomás esos gráficos. La verdad es que, a mi parecer, muy, muy, muy flipante. Honestamente, wow. Oh, qué nostalgia y extrañaba hacer esto una vez más. Bueno chicos, vamos a ir hacia donde nos conduce el destino. Vamos a darle. Ok, examinar. Vamos a ver qué contiene esto. Aquí nos estarán dando algo, un artefacto bastante especial e importante que nos redigirá hacia nuestra aventura. Ya lo observarán chicos. Tableta Sheikah. Te servirá de guía ahora que saliste de tu letargo. Les presento al iPhone 7000. Tableta Sheikah. Un extraño artefacto con unos símbolos luminosos en la parte central. Aunque es la primera vez que lo ves, te resulta muy familiar. Y claro que me resulta muy familiar. Efectivamente. Efectivamente me resulta muy, muy familiar. Para serles totalmente honestos. Y se nos abre el sendero. Bien chicos. Ah, primeros dos cofres para la aventura chicos. Vamos a ver qué contienen. Cracks. Vamos a ver qué contienen. Pantalón viejo. Un pantalón viejo y desgastado por el tiempo. Todavía se puede utilizar, pero te queda un poco corto. Ah, ok. O sea, me están diciendo que este es el típico pantalón que uno utilizaba cuando uno tenía 10 años. Como yo. Que sigo utilizando mis pantalones de 10 años. A ver, este segundo cofre que contiene. Porque claro, tenía que ser ropa. No íbamos a andar desnudos por la aventura. O semidesnudos. Una camisa sencilla y vieja. Perfecto. Vamos a darle. Nos sirve. Vamos a equipárnosla. Y lamento si ando un poquito noob con el tema de los controles. Pero es que como últimamente he estado jugando mucho en controles de Xbox. Se me olvidaba que Nintendo es totalmente invertido. Literalmente la es donde está la B. La B es donde está la A. La X es donde está la Y. Y pues me confundo, cracks. Pero bueno. Vamos a continuarle. Ok. Ahora utilizar la tableta Sheikah. Ahora utilizar el Python 7000. Te abrirá el camino. Acércala a la terminal. Bien. Digite la clave, brother. Digite la clave. Tableta Sheikah verificada. Se abrirá el acceso al exterior. Vaya tecnología Sheikah. La verdad. Vaya tecnología Sheikah. Muy, 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 muy sofisticada. Ya quisiera yo tener una puerta que se abra con tan solo aplaudir. Pero no. Eso solamente ocurre en aventuras mágicas, como les digo. Como The Legion o Zelda. Que la verdad es que es muy hermoso. Tenemos que disipar a las tinieblas que eclipsa a Nirule. Sal. Y cumple con tu destino. Vamos a darle, cracks. Vamos a cumplir con nuestro destino. He de decir, chicos. Como les dije previamente. Ya jugué The Legion of Zelda Breath of the Wild. Hace dos o tres años grabé la serie. Pero nunca la terminé. Y nunca, nunca la terminé. Nunca la concluí. Literalmente nunca la he concluido. Pero bueno. Silencio. La verdad es que es muy, muy tocho el paisaje encima, bros. Ok, un anciano misterioso. Pero qué hermoso el paisaje, hermanos. Es que la verdad ya extrañaba ver estos gráficos. Este paisaje. Ay, brother. No, chicos. Ya, ya quiero retomar esto, bros. Ok, nos encontramos con el primer arma del juego. Vamos a recogerla. Rama de árbol. Perfecto. Aunque no sea un arma del juego. Nos viene espectacular como arma. Y otra cosa que se habrán dado cuenta antes. Es que a diferencia de otros celdas. Uno puede trepar paredes. Hongo de Hyrule. Perfecto. Vamos a tomarlo. La razón por la que me rabastezco de comida. Es porque la comida, como podrán observar. Nos recupera corazones. Ya no hay corazones en este juego. En este juego. En esta saga de The Legion of Zelda. Por lo menos en cuanto a esta serie se refiere de Breath of the Wild. Podríamos decir de que en vez de corazones es pura comida. Es como tipo sobrevive. Si no obtienes comida, no vives. Y pues ya. Así que vamos a ver. Vamos a dirigirnos hacia donde está el anciano todo misterioso. Pero no sin antes agárarnos unas cuantas manzanitas, por favor. Un poquito de comida. No viene nada mal. Manzana perfecta. Nos recupera medio corazón, de hecho. Y tomamos esta manzana. Vamos a darle. Bien. Vamos a darle. Vamos a agarrar esta manzana. Vamos a robársela. Manzana asada. Una manzana cocinada directamente sobre el fuego para obtener un dulce tentepie. Bien. Oye tú, ladronzuelo. Esa manzana asada es mía. Bueno, pero si quieres te la puedo devolver. No más. Espérate unas cinco horas a que se digiere ya. Y te la devuelvo si quieres, ¿no? Ay, ok. Vamos a darle. Es broma. Puedes quedártela. Ya verás que las manzanas están mucho más ricas asadas. Hmm. Esto sí es muy inusual. Hace mucho que no recibo visitas. No será porque eres bastante renegón. No, mentira. ¿Quién eres? Vamos a preguntarle que quién es. Porque quién rayos será. ¿Que quién soy? Te aseguro que los detalles de mi vida son de poco interés. Basta con decir que hace muchos años que llevo una vida solitaria en estas tierras. Lo cual me lleva a preguntarte. ¿Qué haces aquí, joven? Te aseguro que modificación es de poca importancia. Nah, bueno. Pues yo más bien pregunto. ¿Dónde estoy? Ni la más remota idea. ¿Acostumbras contestar preguntas con más preguntas? En fin. Está claro que nuestro encuentro no es mera casualidad. Así que te lo diré. Estás en la meseta de los albores. El lugar donde se construyeron los cimientos del reino de Hyrule. Bien. La meseta de los albores. Perfect, Rijillo. Ah, mira. Tiene su bastón y todo, ¿eh? Ahí para darnos tome, 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 tome. Por andar haciendo preguntas. Aquel edificio que ves a lo lejos era un templo donde se oficiaban ceremonias importantes. De eso ya hace 100 años. Ahora no es más que un montón de ruinas. Al igual que el antiguo reino. Dígame si las voces me salen bien de los personajes. Intento como que darle un poquito de personalidad a los personajes para que así no sea texto así de corrido simple, ¿no? Como ves, este lugar ha caído en el olvido. No es más que la sombra de lo que un día fue. Perfecto. Perfecto. Pues... Gracias por la historia, ¿no? Ok, de hecho, aprovechando que nos llevamos tan bien, vamos a guiarnos su bastón. Ah, perdón. Es una antorcha, ¿no? Disculpe mi ignorancia. Un palo de madera que no parará de arder una vez que le prendes fuego. Perfecto. Ok, podemos cambiar de armas con la derecha y escoger con el joystick. Genialísimo. Oye, ¿qué pretendes hacer con esa antorcha? ¡Quemar cosas! ¡Soy un piromaniaco! ¡Ay, no! ¿Qué peligro tienes? Ten cuidado de no quemar el bosque entero. La hierba seca prende con mucha facilidad. Aunque puede que te sea útil para enfrentarte a los monstruos que rondan por la zona. Pero no la blandas a diestra y siniestra. Colócate frente a tu oponente y mide bien la distancia para acertar el golpe. Fijar un objetivo. Nice. Perfecto, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Y aquí encontramos una tercera arma. Lo que les digo, chicos, y les aconsejo que las antorchas no las utilicen como armas porque se van a romper muy fácilmente. Felizmente, aquí nos hemos encontrado con un hacha de lineador. Y si quieren cambiarse de armas, no más teníamos que darles a la derecha, tal como nos dijo el manual de instrucciones. Y cambiar de armas a la que nos apetezca. Pero no sin antes. Vamos a llevar unas cuantas manzanitas que, como les digo, tenemos que dárselas al profesor para que nos aumente la calificación. Vamos a continuarle, chicos. Y vamos a ver qué prosigue, ¿no? ¡Ok! ¡Primer enemigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Entrele, entrele, entrele! ¡Haz, haz, haz, haz! ¡Ah, shit! Ya se me rompió el arma. Eh, ¿sabes qué? Voy a tirarte esto porque, la verdad... ¿Cómo se tiraba esto? ¡Ay, fuck! Me rompí el arma, bro. Ok, 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 ok. Pues, toma. ¡Ey, ey! No te me pongas bravo. No te me pongas bravo, hermano. Porque yo también tengo mi hacha de... 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 De leñador, hermano. Ok, agárrate esto. No, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué? No te enojes. Si tú fuiste el que provocó. Ah, ahí está. Perfecto. ¿Qué es esto? ¡Cuerna de Wokoblin! Material que se tiene al vencer a un Wokoblin. ¡Ah! Ok. Perfecto. Ok. Ok, espere. Link. Ve al lugar marcado en el mapa de la tableta Sheikah. ¡Eso haré! ¡Voz misteriosa! Perfecto, Rijillo. Con esa voz toda... 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 Toda refinada. Toda hermosa. Toda afinada y todo eso. ¿Cómo uno no va a hacer caso a las indicaciones, no? Lo que les quería decir es de que básicamente los enemigos que habíamos venciendo van a otorgarnos materiales. Materiales los cuales podremos utilizar más adelante para ir mejorando ya sean armaduras, cosas así que más adelante iremos consiguiendo a lo largo de la aventura. Por lo pronto, no digo mucho para no spoilear a los que apenas estén conociendo lo que tendrá siendo Legend of Zelda Breath of the Wild. Y pues eso. Ok, ahí hay unos enemigos durmiendo. Ya matamos a su hermano. No vamos a interrumpirle su siesta encima. Y ok, ok. Tenemos aquí unas cuantas piedras. Ok. Sería una lástima de que alguien... Sería una lástima de verdad. Ok, ¿cómo empujo esto? Ok, no. Pues este... Este no me sirvió. Ok, vamos a empujar este entonces. Sería una lástima de que alguien les interrumpiera su plática, ¿verdad? Ah, ¿qué se siente perder a tu amigo, hermano? ¿Qué se siente perder a tu amigo? Y me quedo con tu arma, ¿eh? Por feo. Me quedo con tu arma por feo, hermano. Vamos a derrotar a este Bokoblin antes de que nos empiece a tirar piedras. Sí, efectivamente. Si no tienen armas, empiezan a tirar piedras. Si, ¿verdad? La animación. Quieren tirarnos piedras si no tienen armas. Que es lo peor, ¿eh? Es lo peor. Ok, vamos a ver qué prosigue. De verdad, lamento mucho mi despiste con los controles, hermanos. Lamento muchísimo mi gran despiste con los controles. Es que, honestamente, me desacostumbre. Hace, literalmente, años que no juego The Legend of Zelda o hace años que no juego en la Switch. Y, pues, la verdad es que me confundo. Ok, veo unos explosivos ahí. Antes de que nos vengan a lanzar explosivos. No, por favor, no hagan la desuicida, ¿eh? Porque a veces agarran barril. ¡Hala, bestia! Ok, felizmente no le pegó al barril. Felizmente no le pegó. Ok, ok, ok. Prefiero que... Ok, ok. Felizmente ese no es un barril explosivo, además. Oye, pero sí que tienen resistencia estos Bokoblins, ¿eh? Estos sí que tienen resistencia a los Bokoblins. Voy a agarrar un arma. Voy a usar un arma de una sola mano porque no me gusta mucho la velocidad de esta. Eh... Así que eso. Ok, aquí tenemos comida, chicos. Tenemos comidita ahí, bro. Vamos a agarrarla. Filete asado. Carne de casa cocinada directamente. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer en el juego, a diferencia de otros celdas, es que podemos literalmente cocinar con los ingredientes que vayamos consiguiendo, como las manzanas, los hongos que estuve coleccionando hace un rato. Podemos cocinarlos y hacer platillos deliciosos, que más adelante haremos en la aventura. Ok, otros dos Bokoblins. Vamos a ir a derrotarlos. Yo sé que... Yo sé que nos dijeron de que vayamos a la... A la... Al punto marcado. No, 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 no. Nos iba a pegar. Es que era evidente que nos iba a pegar. Es que me gusta mucho más esta arma. La verdad, por su velocidad. Más que todo por la velocidad. Yo sé que hace menos daño, pero me encanta la velocidad. Y tenemos arcos, chicos. Arcos que podemos... Ok. Arcos que podemos utilizar con tan solo... Lamentablemente no tengo flechas. F. Ok, creo que este tenía flechas por aquí, ¿no? Ok, flechas. Cinco flechas sencillas. Perfecto. Vamos a apuntarle a este con la flecha, ¿eh? Ah, por eso se puede utilizar el giroscopio. Y si le pegamos en la cabeza nos da un golpe crítico, bro. Un golpe para que sienta la vibra. Los disparos a la cabeza consideran golpes críticos. Efectivamente, justamente lo que cabe explicar. Gracias, Nintendo, por remedarme. Pero bueno, chicos. Aquí es hora de digitar la clave, bro. Poner la tableta Sheikah en este pequeño pilar. Y vamos a darle. Coloca la tableta Sheikah. Bien. Vamos a darle, cracks. Vamos a colocar la tableta Sheikah. Y básicamente, como les digo, la tableta Sheikah es un artilugio que nos va a estar dando... ¿Cómo decirlo? Bastante información sobre bastantes objetivos que estaremos cumpliendo en esta aventura. Tableta Sheikah verificada. Iniciando activación de la torre. Perfecto. Cuidado. Se prevén fuertes temblores. Ok, ok, ok. Vamos a causar aquí un sismo. Link, agárrate antes de que te caigas. No, es que nadie escucha a Kurt. Nadie escucha a Kurt, amigos. Y por eso es que les va mal en la vida, cracks. Y las ardillas ahí deben estar todas asustadas. Igualmente los pájaros ahí diciendo... Patitas, ¿pa' qué las quiero? Lo mismo con los Bokobla. Bien. Uf. Se ven bastantes lugares ahí a los que tendremos que estar accediendo. Sí se nota, sí se nota. Se nota la aventura. Se nota la travesía. Se nota la travesía, hermanos. Y básicamente, chicos, lo que hacen las torres que desbloqueamos, como esta de aquí, una vez que tengamos las torres o una vez que encontremos las localizaciones, por ejemplo, la torre de la meseta, que es la primer torre del juego que estamos desbloqueando, descubriendo, se va a actualizar el mapa de la zona. Lo que va a hacer es descargarnos las texturas del Minecraft y nos va a meter la información en la tableta Sheikah para que de esa forma desbloqueemos distintos lugares en el mapa. Ahí nos están descargando las actualizaciones, las texturas del Minecraft, nos están descargando los packs. Y pues vamos a ver qué información nos proporciona en esta ocasión la torreta, la torre de la meseta. Y como podrán observar, mapa desbloqueado, chicos. Ahí podremos ver con más detalle lo que hay en esa zona del mapa. Se ha actualizado el mapa. Perfecto, perfecto, perfecto. Nice. Nice. Bien, guárdate ahí la tableta, Kruk. Y sí, básicamente esto tendremos que ir haciendo con más torres a lo largo del mapa. Determinación. Gracias a recordar, has estado dormido durante los últimos cien años. La bestia. Cuando la bestia recupere su verdadero poder, el mundo llegará a su fin. Ahí está Ganon, cracks. Ahí está Ganon, hermanos. La bestia. La bestia de las tinieblas, hermanos. Debes darte prisa. Aún hay esperanza. La bestia de las tinieblas Ganon, hermanos. Y solamente Link, que es el héroe de la luz. Y dirígete al lugar indicado, completada. Perfecto. Bien, pues, ya hemos desbloqueado la torre. Ya nos hemos dirigido al lugar adecuado. Bien, ¿y ahora cómo se supone que baje de aquí? Ah, bueno, por allá, ¿no? Ah, es que les digo que yo y mi memoria de pez, hermanos. Les digo que yo y mi memoria de pez. Uh, felizmente no me hice daño de caída. Uh, cuidado, Link, cuidado. No te vayas a hacer la de suicida, hermano. Creo que de aquí, si me caigo, ya va Lee, ¿eh? Nomás tengo dos corazones. Nomás tengo dos corazones. De aquí, si me caigo, ya F. Bien, perfecto. ¡Hala! Tremendos gritos. Me pegas, hermano. Tremendos sustos también. Me pegas. Esto sí que es un acontecimiento curioso. De repente se elevaron una serie de torres como esta por todo Hyrule. Es como si hubiera despertado un poder latente que se ocultaba en estas tierras. ¿Te importaría decirme si ocurrió algo extraño cuando estabas en la cima de la torre? Pues no sé si deberíamos decirle información a este anciano. Tal como él tampoco nos quiere, quiere que le cuestionemos, tampoco él debería ir cuestionando. Pero bueno, vamos a ser buena onda. Vamos a responderle que oímos una voz. Vamos a decirle la verdad. Quizá ahí nos pueda ayudar. Una voz. No me digas. ¿Y esta voz te resultó familiar? Eh, nope. Nope, nope, nope. Entiendo. Pues es una lástima. Es una lástima. Perfecto, perfecto. Ya habrás visto esta aura de malicia que rodea el castillo. Sí, ya nos dimos cuenta que es Ganon, mi buen anciano. Tiene nombre propio. Es Ganon. Efectivamente, estuve en lo correcto, ¿no? Hace cien años, en estas tierras se encontraba el reino de Hyrule, que gozaba de paz y prosperidad. Hasta que ese ser maligno despertó y con su inmerso poder arrasó con todo. Muchas vidas se perdieron. Sin embargo, consiguieron recluirlo en el castillo de Hyrule, que simboliza la grandeza de estas tierras. Cien años han pasado y aún sigue ahí encerrado, esperando el momento de terminar lo que empezó. Y Ganon estar como que esto lo empecé, pues lo termino, ¿no? ¿Por qué no? Y dime, joven, ¿piensas ir a ese castillo? Pues claro, vamos a rescatar a Zelda. Zelda, por supuesto que sí, cracks, lo suponía. La meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio. Si saltaras de esa gran altura, lo único que te esperaría de la niebla debajo sería una muerte segura y necia. Aunque si tuvieras una parabola como la mía, sería otro cantar. Pues dámela, dámela, ¿por qué no? Oh, 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 ¿por qué no? Me caes bien, pero nada en esta vida es gratis. Ah, pues, a ver, ¿qué te parecería intercambiarla por un tesoro que se esconde en un lugar no muy lejos de aquí? No que te caigo bien, pues. Si realmente te cayera bien, no me darías condiciones. Ok, tenemos el diario de viaje con el más, perfecto. Ahí podemos lo que tendría siendo checar el inventario y otras cosas. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. Ok, voy contigo. Vamos ahí a caminarle ahí con el paisaje. ¿Y qué me cuenta, anciano? ¿Cómo se llama? Ya no quiero llamarlo, anciano. Dígame su nombre, por favor, si es tan amable. Ahora que le caigo bien, según usted. Le agradecería mucho que me dijera su nombre. Ok, buen caminas para luego tener que darte la vuelta. ¿Ves esa...? ¿Ves ahí una especie de santero iluminado? Efectivamente. Empezó a brillar justo cuando aparecieron las torres. Bien. Yo diría que un sitio así debe custodiar algún tipo de tesoro oculto. ¿Quieres mi parabela, no? Pues yo quiero el tesoro. Ah, pues me saliste interesado, señor. Pero bueno, vamos a ir a por el tesoro escondido. Y aquí nos van a introducir lo que tendrían siendo los santuarios. Y en esos santuarios van a encontrar algo que más adelante les diré. A ver, quiero ver si puedo aprovechar y agarrar uno de estos peces de Hyrule. Luina de Hyrule. Quiero agarrar estos peces, cracks. Porque más adelante nos van a hacer de mucha utilidad. Y van a ver para qué. Ok, voy a regresar porque se me va a acabar la estamina. Y una vez que se me acabe la estamina. Si estoy en el agua. Así es, chicos. F porque moriremos ahogados. Pero bueno, quiero agarrar el pez. Porque más adelante lo vamos a necesitar para algo muy importante. Como les digo, no quiero spoilear. Ok, aprovechando de que estoy por acá. Quiero comerme unas cuantas manzanas. Porque veo un campamento lleno de bokoblins. Bien, bien, bien. Uf, en la mera chompa, bro. Está bien ciego. Que es lo peor, eh. Mira, mira, mira. Headshot a los tres. No, no, no. No fue headshot. Pero felizmente le bajamos un montón de vida. Ah, mendigo. Mendigo goblin. Ok, espérate. Antes de que me vengas a lanzar tu golpe. Deja de una vez me equipo el arma. Caray, Link deja de rodar como un barril. Caray. Y aquí pueden observar, chicos. Que tenemos ahí un escudo. Un escudo un poco. Un poquito. Descuartizado, ¿no? Pero nos sirve para cubrirnos algunos cuantos golpes. Bien. Cofre desbloqueado. Genial. Y nos deja aquí un cuerno bokoblin. Perfecto. Ok. No tenían mucha marmaja que digamos. No tenían gran cosa. Pero aunque sea nos llevamos su tesoro, ¿no? Nos llevamos ahí su hermoso tesoro. Espada de viajero. Bien. Baja cinco de vida. Perfecto, Rijillo. Bien. Ahora sí vamos a irnos hacia el santuario. Que nos indicó el anciano. Vamos a ir hacia donde está el tesoro. Ya que, como les digo, nos salió interesado el buen. Pero vamos a darle, chicos. Porque, de hecho, los santuarios son algo muy importante que ya verán a lo largo de la aventura. Algo bastante importante para poder desbloquear cosas como más tamina y más corazones. Y ya más adelante verán a qué me refiero y qué es lo que... ¿Cuál es el objetivo de los santuarios? Santuario de Oman Au. Genial. Genial, genial, genial. Bien. Digite la clave, digite la clave. Se ha verificado la tableta Sheikah. Nice. Y se abre como una especie de portal. Un portal mágico que nos va a absorber, nos va a abducir. Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte. Genialísimo. Se va a desbloquear la entrada. Ábrete, sésamo. Perfecto. Pues aquí ya tenemos la puerta abierta. Ya tenemos las puertas abiertas para dirigirnos hacia el santuario. Agarrar ese tesoro importante que el anciano quiere que le otorguemos. En cambio, su parabela. Algo que me gusta de esto cuando te entras a santuarios y otras cosas es que te dan como consejos textuales, como podrán observar ahí. Es algo muy útil a la hora de comenzar la aventura. En dado caso que no sepas mucho cómo guiarte. Ahí te dan como una pequeña guía a base de los consejos textuales. Mi nombre es Oman Aou. Tú que entraste a mi santuario recibe un desafío en nombre de la diosa Ilia. Poder magnético. Santuario de Oman Aou. Nice. Iba a decir poder mágico. Pero poder magnético. Perfecto. Al ser de los primeros santuarios que desbloqueamos nos van a otorgar poderes en los primeros. Así que vamos a registrar la tableta Sheikah. Les digo que la tableta Sheikah va a ser el artilugio más útil para poder progresar en la aventura. Básicamente todo podemos decir que va gracias a la tableta Sheikah. Se ha verificado la tableta Sheikah añadiendo un nuevo módulo. Nice. Bien, descargame las texturas del Minecraft. Descárgame las texturas ahí. Ingrésalas. Digítalas. Y reinstalalas. Instáralo con parches y todo, ¿no? Para que no tenga bugs. Magnesis. Mueve objetos metálicos a distancia. Usa energía magnética de tu potente imán. Bien. Aquí nos van a estar agregando módulos que nos otorgan poderes como el magnesis en este caso. Podremos desbloquear los módulos con L como nos lo está indicando ahí. Y básicamente los módulos que nos dan o los poderes que nos dan, en este caso magnesis, como dice, nos puede hacer, nos posibilita la opción de poder mover objetos metálicos. Y pues por eso hacemos esto. Nos lo movemos. Nos cancelamos. Y vamos a adentrarnos, ¿no? Que para eso está el buen magnesis. Así es. Como son los primeros santuarios, nos van a estar otorgando poderes que nos van a ser muy útiles a lo largo de la aventura. En este caso, magnesis fue el primero. Y pues... Espera, ahora que lo veo, estoy bien tocado de vida. Voy a aprovechar para comer manzanas. No vaya a ser que me encuentre enemigos. Y ya valió. Ok, magnesis. Perfecto. Vamos a aquí quitar este cubo. Perfecto, quítalo. Creo que no se puede trepar. Ah, es que me toca romper esto. No me acordaba. Bien. Ok, tenemos aquí uno de los primeros guardianes, hermanos. En este caso, un guardián del santuario. Uf, quiero utilizar... A ver, voy a deshacerme el hacha este de aquí. Ok, felizmente el escudo me protegió. Bien, perfecto. Derrotamos a este mini guardián, chicos. Y aunque no lo crean, chicos, aunque no me vayan a creer, hay guardianes de estos esparcidos por varios santuarios que nos van a estar estorbando. Y tenemos resorte ancestral que, como les digo, son uno de los materiales que nos van a estar otorgando a lo largo de la aventura para poder ir mejorando, les digo, accesorios y armaduras y trajes incluso, cracks. Que no les quiero decir mucho, como les digo, porque no quiero spoilear. Ok, algo que no me gusta de esto es que a veces el giroscopio empieza a molestar. Y bueno, vamos a ver, ok. Vamos a usar magnesis para este cofre. Espero que sea un cofre que valga la pena, eh. Espero que sea un cofre importantísimo. Un cofre... Espero que sea el tesoro que el anciano nos está pidiendo a cambio de su parabela. Ok, tenemos un arco de viajero. Nice. Es como el arco que conseguimos previamente, pero más reforzado. Ah, y otra cosa que se me olvidaba recalcarles con respecto a este Zelda, es que las armas que vas consiguiendo, como estas de aquí, se van rompiendo, como habrán observado anteriormente, se van rompiendo a medida que se van utilizando. O sea, se van desgastando. Razón por la cual es muy importante conseguir armas en exceso. Bien. Ábrete sésamo. Perfecto. Y aquí tenemos al primer, el primer dueño del santuario. A ver qué nos dice, ¿no? A ver qué nos... Qué información nos otorga. A ver qué tesoro nos da. ¡Ay! ¡Ay! Creo que lo de ahí escalofríos al buen Link, ¿no? Perfecto. Al superar la prueba, has demostrado ser un auténtico héroe. Soy Oman Ao, fundador de este santuario. Soy el monje encargado de juzgar el poder de todo aquel que llega aquí, y de guiarlo. Ahora que al final ha aparecido un héroe verdadero, ha llegado el momento de cumplir con mi legado. Por lo tanto, seguiré los designos de la docea Ilia. Y te haré entrega de un Orbe del Valor. Le sacamos el ombligo y vamos a ver qué nos da el Orbe del Valor. Vamos a ver qué beneficio nos da entre medio y qué privilegio nos da. ¡Orbe del Valor! Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos de un santuario. Y tenemos uno, uno de varios Orbes del Valor. He cumplido con mi encomienda. Que la bendición de la diosa Ilia te acompañe. Muchas gracias, muchas gracias, señor Oman Ao. Se aprecia demasiado el Orbe del Valor. Y lo bueno es que me recupera vida. Meseta de los albores. Tremendos sustos me espegas, anciano. Puedes dejar de gritar a todos lados, por favor. Veo que conseguiste un Orbe del Valor. ¡Buen trabajo! Y la parabela. Quiero la parabela, hermano. Quiero la parabela. Pero bueno, qué impaciente. Primero debo contarte algo. No es casualidad que hayan aparecido estas torres y que se haya activado el santuario. Todo se debe a esta tableta cheica que lleva sujeta al cinto. Vamos a seguirle dando lata con la parabela hasta que nos la dé, hermanos. Porque, o sea, hemos sufrido daños. Quiero la parabela. Tranquilízate y hazme el favor de callarte. Escuchar lo que tengo que decirte. ¿Quieres? Antiguamente, estas tierras habitaban una civilización muy avanzada conocida como los Sheikah. Gracias a su gran poder y sabiduría, evitaron innumerables desastres que amenazaron este mundo. Por desgracia, esta civilización desapareció hace muchísimos años. O al menos, eso es lo que se cree. Es asombroso que uno de sus legados haya sobrevivido todo ese tiempo dentro de un santuario. Ahora escúchame bien, joven. Hay más santuarios como este esparcidos por todo Hyrule. Sin ir más lejos, en esta meseta se encuentran otros tres. Obtén el oro del valor de cada santuario y recibirás mi palabra como recompensa. Oye, ese no era el trato, hermano. Tienes que ser un hombre de palabra. Bueno, supongo que he reconsiderado el precio. No temas, para alguien joven como tú, será pan comido. Mira, como muestra de buena fe, te haré un consejo que te servirá para encontrar santuarios y otras cosas. Cuando estés buscando algo, súbete a un lugar elevado para observar mejor la zona. Vamos a ver. ¿Por qué no volves a subir a la torre de antes? Bien, está bien, pues, ya que insistes. Pero antes, deja que te enseñe otra cosa. Consulta el mapa de la tableta Sheikah. ¿Ves que el santuario del que acabas de salir y esa torre están señalados con íconos azules? Efectivamente, veo los íconos. La tableta Sheikah posee el poder de teletransportar a esos lugares, o eso dicen. Quizá no funcione al ser un artefacto tan antiguo, pero no pierdes nada por probarlo. Ok, pues, básicamente lo que nos están diciendo es que, gracias a los santuarios y torres que desbloqueamos, podemos utilizar esos como puntos de teletransportes. Así que eso es lo que procederemos a hacer. Utilizar la torre de la meseta para teletransportarnos y hacer tal como hace el anciano que con su parabola anda volando por ahí, por allá. Vamos a teletransportarnos y esto conviene mucho para desbloquear lugares en el mapa y acceder a ellos con mucha mayor facilidad y con mucho menos demora. Bien, aquí estamos. Nice. Torre de la meseta. Ok, vamos a ver qué quiere ahora. Yo era hora. Pensaba que llegarías más rápido que este viejo. ¿Te teletransportas? Por favor. No necesito teletransportarme para ser más rápido que tú. Ahora el grano. Te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de los santuarios. Sabías que la tableta Sheikah dispone de un cartalejo. Te permite marcar lugares con glifos de colores y de todos los sabores. Pues, perfecto. Básicamente aquí nos introducen lo que tendrían siendo las balizas en el mapa para poder utilizarlas como señalización para que sea más fácil guiarnos a diferentes lugares que vayamos recorriendo. Bueno, pues, entendido. Te recomiendo que estudies el panorama cuando tengas un momento. Perfecto. Perfecto. Pues, aquí tenemos todo el mapa. Tenemos toda la meseta de los albores en estos lugares. En este paisaje. Y, básicamente, lo que haremos es sacar la tableta Sheikah. Vamos a marcar lugares ahí en el mapa con las balizas. Vamos a marcar. Perfecto. Un lugar marcado. Y vamos a marcar todos los santuarios que nos hagan falta. Que el anciano nos dijo que son tres santuarios. Que tenemos que ir a cambio de la parabela. Vaya interesado. Y creo que otro andaba por acá atrás, si no me equivoco. O por acá cerca debe de estar. Bueno, supongo que se refiere a este que está por allá lejos. Vamos a marcarlo. Y ya con eso tendremos los tres santuarios listos para la siguiente expedición. Pero, por lo pronto, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya iremos en busca de los siguientes santuarios. En el siguiente capítulo de The Alien of Zelda Breath of the Wild. Y sin mucho más que decir. Yo me despido. Yo soy Kurt. Espero que el video haya sido de tu agrado. Y nos veremos en el siguiente capítulo con una aventura más. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chau.